Pues vamos a platicar del tercer mandamiento que nos pide santificar las fiestas y hace referencia al culto que pues hemos de darle a Dios. Estos tres mandamientos se refieren directamente a Dios. Los siguientes, a partir del cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre, tienen relación con el prójimo. Y bueno, estos tres mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, respetar el nombre de Dios, alabarlo, darle su lugar y santificar las fiestas, o sea, darle culto, un culto también público, pues nos llenan el corazón de seguridad, decir, oye, pues el fin, como aprendimos en el catecismo, el fin del ser humano, de la persona humana es, pues darle gloria a Dios en esta vida y eternamente en la otra. ¿No? Alabarlo, ¿No? Bendecirlo, adorarlo, glorificarlo, ¿No? Pues es lo que hemos de estar haciendo con todas nuestras acciones, con nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro descanso, hasta el mismo sueño. Hemos de convertirlo en una ofrenda a Dios, la salud, la enfermedad, los éxitos, los fracasos, los retos, los problemas, las alegrías, las emociones. Todo es una ocasión para darle gloria a Dios. ¿Cómo transformamos nuestra vida en un canto de alabanza a Dios? ¿Cómo descubrimos a partir de la maravilla de la creación toda, pues, esa posibilidad que tenemos de darle gloria a Dios? Pues es justamente Alberto, y es lo que nos habla este mandamiento. De alguna forma, pues, nos nos lleva como a saber, disfrutar, transformar todo lo que tenemos que es bueno, porque es creado por Dios, la naturaleza, el trabajo, ¿No? Las emociones, la alegría, cómo lo transformamos en gloria de Dios, y eso mismo, pues, es lo que estaremos haciendo, pues, en la vida eterna. La vida eterna no es estar como rezando salmos y cantando aleluyas, con los angelitos tocando las zárapas durante toda la eternidad, porque, pues, una visión así del cielo, pues, es como que muy restringida, muy limitada, y hasta podemos decir, los chavos quizás podrían decir, pues, muy aburrida, decir, oye, si eso es el cielo, pues, oye, como que no se me antoja nada. Y aquí la pregunta, aunque también tendría que ver con la escatología que ya vimos al hablar de la apología dogmática, pues, ¿Qué nos imaginamos que es el cielo? ¿Qué pensamos que es el cielo? Si leemos las escrituras, pues, podemos descubrir muchas cosas sobre la vida eterna, sobre todo en las cartas de a las iglesias de Asia, en el apocalipsis, si descubrimos qué es esa felicidad eterna, qué nos tiene destinado Dios, y podemos hablar de plenitud, podemos hablar de, pues, llevar al máximo nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de alegrarnos, nuestra capacidad de, pues, unirnos con los demás, nuestra capacidad de, pues, ver a Dios, pues, estará llevada a su máximo, y como también sabemos, pues, en la nueva creación, en el cielo nuevo y la tierra nueva, pues, estaremos también gozando a Dios en cuerpo y alma, o sea, será también un gozo espiritual, por supuesto, pero, pues, no somos seres espirituales, somos alma y cuerpo, también tendremos un gozo sensible en la vida eterna, cuando, pues, venga el fin de los tiempos, y, pues, podríamos imaginar, qué maravilla, ¿no?, poder sentir, pues, la máxima emoción, la máxima alegría, ver el universo recreado, ya perfectamente ordenado en Dios, como él lo quiso en un inicio, eso será, pues, maravilloso. Bueno, ese tercer mandamiento nos habla de eso, nos habla del culto a Dios, de la gloria a Dios, de la alabanza a Dios, pero no simplemente como estar nuevamente, insisto, perdón, no, pues, como estar cantando aleluyas y tal, es mucho más, se refiere, pues, a gozar, a disfrutar nuestra vida y llevarla, ofrecérsela a Dios. El hombre, el ser humano, que está llamado a participar del poder creador de Dios, perfeccionado al mundo por medio de su trabajo, y eso, pues, es una misión que Dios nos ha dado, debe también cesar de trabajar el día séptimo para dedicarlo al culto divino y al descanso. Esto, pues, tiene, pues, un sentido bíblico, el Señor descansa el séptimo día de la creación, y, pues, el descanso también es parte de la vida y el trabajo, y dedicamos un día especialmente al servicio, a la alabanza de Dios y a la vida en familia, descansando, y, pues, es algo en la vida y en la fe muy importante. La iglesia establece esta obligación para que no nos falte ese alimento para vivir como hijo de Dios, así como visitamos a los amigos, visitamos a sus papás o familiares, ¿no?, a los papás mientras estén vivos, pues, lo mismo, hay una invitación de parte de Dios a su hogar, a su casa, irlo a ver, irlo a visitar, compartir con él la Eucaristía, el alimento, y lo necesitamos. No es, ah, bueno, yo soy autosuficiente, yo me rasco con mis uñas. Necesitamos de Dios, necesitamos de los demás, somos una comunidad, somos la familia de Dios, y como tal, pues, necesitamos estar unidos, reunidos, ¿no?, cuando uno de los hermanos falta una vez, y falta dos veces, y falta tres veces a las reuniones familiares en Navidad, en los festejos de aniversarios de los papás, en los ponernos de los papás, ¿no? Dice, oye, ¿qué está pasando? Inmediatamente viene esa pregunta, oye, pues, ¿está aislando? ¿Está enojado? ¿Está molesto? ¿Qué pasa? Y lo buscamos, le llamamos, para que no se desintegre, bueno, pues, nuestra familia sobrenatural de hijos de Dios, uno de estar buscando participar y llevar también, pues, a la gente que tenemos cerca a que se una, se integre en, pues, estas reuniones. Necesitas, ahí tengo mi, para pagarlo. Bueno, en el Nuevo Testamento, el día del Señor es el domingo, no el sábado, porque es el día en el que Jesús resucitó. Y el domingo se presenta, o se representa, como una nueva creación, y es el octavo día, ¿no?, el séptimo día, el último día de la creación, el último día de la semana, el sábado, ¿no?, para nosotros, pues, es la nueva creación, ¿no?, que se da con la resurrección de Jesucristo, y es el día que lo celebramos. Ese punto de catecismo, que está ahí marcado, el 2174, pues, es muy bonito, es muy bonito, porque aclara muy bien, pues, esto, ¿no?, nosotros, ese día de la alabanza, especialmente, toda la semana es día de la alabanza, pero el día que celebramos, que cuidamos especialmente, pues, es el domingo, primer día de la semana, o, podríamos llamar el octavo día, porque, pues, es la nueva creación. Dice el Papa Francisco, puesto que el sacrificio de la Eucaristía es la fuente y la cumbre de la vida de la Iglesia, y de cada fiel, el domingo se santifica principalmente con la participación de la Santa Misa. Ya hablamos en la cloquilla sacramentaria de lo que es la Eucaristía, la misa. La misa, pues, es el centro del universo, es el centro de la Iglesia, es el centro de nuestra fe, es el camino más pleno por el que nos conectamos con Dios y, justamente, en la misa es donde podemos llegar muy cargados con todo lo que hemos mencionado, trabajo, familia, alegrías, preocupaciones, justamente para ofrecérselo a Dios. Nos hacemos ofrenda junto con Jesucristo, que se ofrece al Padre. Y sigue diciendo el Papa Francisco, para nosotros, cristianos, el centro de la Iglesia del Señor es la Eucaristía, que significa acción de gracias. Pues, damos gracias por todo lo que nos ha dado, incluso, también por las dificultades que nos sirven para poner los pies en la tierra y para, pues, no alejarnos de Dios. La Iglesia concreta el tercer mandamiento, ¿no?, diciendo que el domingo y las demás fiestas de precepto, implica la obligación de participar en la misa. Pero no solo ir a misa, sino vivir la misa, meternos en ese misterio de la presencia de Dios, de la redención, de la nueva creación que se da justamente, pues, con el misterio pascual, pasión, muerte y la creación de Jesucristo, que, pues, es la misma misa. Las fiestas de precepto en México, cada conferencia episcopal puede fijar cuáles son estas fiestas de precepto, son las siguientes, como ya saben, la Navidad, el 25 de diciembre, la Epifanía y la Ascensión, son, estas son fiestas que se trataban al domingo, el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, que no tiene una fecha fija, sino que se fija por el calendario lunar, Santa María, Madre de Dios, el primero de enero, y la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre. Como les digo, la Epifanía y otras fiestas, como San José y otras más, se trataban al domingo. Otras fiestas importantes son de suyo el domingo, como es Pentecostés, como es la fiesta de la Santísima Trinidad. Y esto que les digo, ¿no? Corpus Christi se fija en base al calendario lunar, se celebra el jueves de la segunda semana después de Pentecostés o el jueves siguiente a la Santísima Trinidad. Es lo mismo, son las dos. Y, pues, ahí, cada año, pues, cambia la fecha en la que se celebra. Los fieles pueden ser cruzados del precepto dominical o de las fiestas de precepto por enfermedad. Si él está enfermo, enfermedad, obviamente, que tenga cierta entidad, ¿no? Si tengo, pues, este, un pie un poquito dolorido, un poquito dolor de cabeza o un poquito la garganta que me molesta, pues, no. A lo mejor sí hay que ir. A lo mejor, bueno, dependerá de cada persona. Pero, bueno, por enfermedad, por el cuidado de niños pequeños, también la persona que lo está cuidando, el papá o la mamá, o otra persona, no tiene la obligación de ir a misa. También hay que decir que vale mucho la pena llevar desde chiquitos a los niños, a la misa, que vayan participando, pero, pues, habrá veces que se hace complique porque, pues, no hay quien los lleve, no hay quien los cuide, y, bueno, muy bien, no hace falta, se cumple con la obligación dominical, pues, atendiéndolos, ¿no? Porque, a fin de cuentas, también es un servicio. Una dispensa por parte del obispo o del mismo párroco podría darse, ¿no? Que por alguna situación no se vaya a misa. Bueno, pues, incluso, pues, podría haber gente que, por ciertas distancias, ciertos compromisos, ¿no? Policías, regladores que tienen que trabajar el domingo, tienen su turno el domingo, ¿no? O, pues, también hay otras cosas que ya los dispensan, como la distancia. Oye, pues, tengo que caminar, ¿no? Diez horas para llegar al lugar donde está la misa, ¿no? No está, esas personas no están obligadas a cumplir con el precepto dominical. Los que deliberadamente y sin alguna justificación faltan a esta obligación, pues, cometen un pecado grave. Hay que saberlo. Y, a ver, significa que si no voy a misa un domingo, me voy a condenar. Pues, Dios no funciona así. Es un pecado grave, ¿eh? La verdad hay que confesarlo. Pero Dios no funciona así. Más bien hay que verlo desde la otra perspectiva, ¿no? Si habitualmente lucho por asistir a misa y meterme en su vida, Dios me va a abrir las puertas de su familia, como hace todos los domingos, y me abrirá las puertas de la vida eterna. Pero, bueno, pues, ahora pasa mucho que la gente ya no es consciente de esta invitación de Dios, ¿no? Y se deja de cumplir con este precepto por cualquier motivo, ¿no? Y, pues, hay un partido de fútbol americano, o estoy muy cansado, pues, es que me desvelé, tuve una boda el sábado, y, pues, sí, estuve hasta las cinco de la mañana, seis, y, pues, ya me levanté a las dos, tres de la tarde, y ya en la tarde ya no quiero hacer nada. Oye, ay, caray, habría que evaluarlo bien, ¿no? Pues, sí, es un justificante eso, pero muchas personas, pues, dejan fácilmente la misa dominical. Según un reciente estudio que vi, pues, hasta hace unos años, el porcentaje de asistencia dominical en México, pues, era alrededor del 30% de los católicos asisten a misa los domingos. Pues, es un porcentaje bajo, la hora es bajo, aunque también la realidad es que si asistiera más gente, pues, no se le podría atender, porque no habría capacidad en los templos y en las iglesias. Pero, bueno, qué buen problema sería ese. No habría que ver la forma de resolverlo. En muchos pueblos que han ido creciendo, se han, se ha resuelto con capillas abiertas. Está la iglesia, hay muchas iglesias muy bonitas, antiguas, pero con una capacidad pequeña, o, pues, que están encerradas y hace un calor tremendo, pues, se ha resuelto con una capilla abierta que, pues, hace que funcione mucho mejor y que puedan asistir más personas. Bueno, siempre habrá, habrá forma de resolver esto. Entonces, cuando la iglesia urge estos mínimos de participación en la misa, en la Eucaristía, pues, está actuando como madre, ¿no? Que se preocupa por alimento de sus hijos, se preocupa por unirlos, por acercarlos, pues, porque nos hace falta para vivir como hijos de Dios y lograr transformar toda nuestra vida, todas nuestras acciones, en una ofrenda a Dios, que nuevamente, pues, eso implica ese tercer mandamiento. Pero antes del deber, ¿no? Está el mandamiento de la iglesia, de ir a misa los domingos, antes del deber, pues, tenemos la necesidad y el derecho de participar en la celebración eucarística, ¿no? Es una necesidad, ¿no? Necesitamos alimentarnos, necesitamos unirnos. La institución del Día del Señor contribuye a que todos disfruten de un tiempo de descanso que les permita cultivar su vida familiar, cultural, social, religiosa. Pues, es un día muy bonito, el domingo, y, pues, recordemos, quizá, pues, hace años, ¿no? Como el domingo, pues, era realmente un día de fiesta, en donde, pues, uno para ir a misa te vestías de domingo, ¿no? Pues, elegante, bien, ¿no? Este, pues, había una comida, pues, en familia, más especial, incluso, pues, cuando se iba a ver a los abuelos, o si no se iba a verlos, pues, en la casa. Pues, era un día de fiesta, de celebración, de vida en familia, ¿no? Un paseo o algo, y, pues, ojalá, el domingo no se trata de regresar a costumbres del pasado que ya no operan, pero que se note, que se note que es un día que cuidamos especialmente y que nos sirve, pues, para descansar, para cambiar de actividad, para rezar. También, pues, en la actualidad está muy extendida esta mentalidad, ¿no? De que la religión, que considera que la religión es un asunto privado, que no debe tener gestiones públicas y sociales. Tú quieras lo que quieras, pero en tu casa. No, 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 no andes ahí convirtiendo a otros o convenciendo a otros. Tú, enciérrate en tu casa. Bueno, incluso lo mío está diciendo, yo vivo mi fe, sí creo, pero, pues, ahí estoy en mi casa, ¿no? No, no, es algo social, es algo público, porque, pues, la iglesia y el ser humano, pues, es un ser social por naturaleza y requerimos también manifestar ese culto a Dios, pues, no solamente en lo privado, sino también públicamente. La doctrina cristiana enseña que el hombre, dice el catecismo, debe poder profesar libremente la religión en público y en privado. La ley moral natural propia de todo hombre describe dar a Dios un culto exterior visible, público, porque es algo bueno, es algo deseable. A la vez, por supuesto, hay que respetar también a las demás religiones, pero, pues, la nuestra, pues, tenemos de darle culto a Dios, también con profesiones, con tradiciones, que, pues, en México hay unas tradiciones, pues, muy, muy bonitas, ¿no? el día de muertos, por supuesto, la profesión del Corpus Christi, que es muy bonita, las profesiones y demás costumbres de Semana Santa, en fin, pues, no hay que perderlo, hay que mantenerlo, cultivarlo. Dice Santo Tomás de Quino, el culto personal a Dios es ante todo un acto interior, pero se ha de poder manifestar externamente, porque al espíritu humano le resulta necesario servirse a las cosas materiales como resignos mediante los cuales se ha estimulado a realizar esas acciones espirituales que le unen a Dios, ¿no? Somos cuerpo y alma y hay que adorarle con todos nuestros sentidos, potencias, la vista, el tacto, gusto, el olfato, con el habla y con, pues, esos, esas manifestaciones exteriores de piedad. Y no solo se ha de poder procesar la religión externamente, sino también socialmente, porque, pues, eso, como comentamos, la naturaleza del hombre es compartir, es dar, es en comunidad, porque somos una comunidad de los hijos de Dios poder, pues, manifestar eso y así como en la vida pública hay manifestaciones sociales, ¿no? democráticas o deportivas o de muchas naturalezas, pues, lo mismo en la fe se puede, se debe permitir esa libertad de manifestarnos y darle punto público a Dios. Hay un derecho social y civil a la libertad a religión, ¿no? Porque se puede profesar nuestra religión. esto, claro, siempre con un respeto a los derechos de los demás, que se respete los justos límites, la exigencia del bien común, el dono público, la moralidad pública, ¿no? no respeta a los demás o no respeta el orden, eso no se debería permitir, pero, pues, si se respeta la dignidad de la persona y el bien común, no habría por qué. Hoy un maratón, ¿no? como el que hubo aquí en Puebla el domingo pasado, y, pues, me están, van en contra mis derechos porque cierran las calles y no puedo pasar, bueno, pero, pues, es una tradición, es algo deportivo, es una fiesta, está bien, lo mismo, pues, con los actos públicos de nuestra fe. San José María escribía esto, esta es tu tarea de ciudadano cristiano, contribuir a que el amor y la libertad de Cristo parecieran la cultura y la economía, el trabajo y el descanso, la vida de familia y la convivencia social. O sea, ahí tenemos un campo interesante de apostolado, no solamente el apostolado personal de amistad, no uno que es muy importante, sino también con la familia y, pues, en distintas manifestaciones que se note nuestra fe, que se note nuestros valores, nuestros principios, nuestras creencias, no por un falso respeto humano o por una falsa naturalidad, vayamos a reducir nuestra fe a un ámbito meramente privado y podríamos estar actuando como, pues, como vergüenza de nuestra fe, no, no, hay que estar orgullosos de nuestra fe y darle culto a Dios. Cada persona está obligada en conciencia a buscar la verdad de la religión y adherirse a ella, ¿no? Y el hombre es un ser, el ser humano es un ser en búsqueda. Nosotros ya no tenemos que buscar más porque ya lo encontramos, la religión que tiene la plenitud de la verdad, pero, o sea, hay que ayudarle a muchas personas a que, pues, se estén buscando y luego que lo hagan suyo, que lo asientan, empezando por sus hijos. En esta búsqueda poder recibir la ayuda los fieles cristianos, pues, debemos estar dispuestos a eso, ayudar, con nuestro apostolado, con el ejemplo, con la palabra, pero no podemos coaccionar a nadie, ¿no? No es una coacción, es una invitación que Dios hace y es una invitación que nosotros hacemos, ¿no? En ese sentido, el apostolado es abundancia de luz, dar mucha luz, mucho cariño, mucha restad, mucha oración para que nuestros amigos se acerquen a Dios. La adhesión de la fe debe ser siempre libre, porque es su práctica, no es obligado, prácticamente, a sus hijos, pequeños, en su familia, pues, les van transmitiendo la fe y los van llevando, pues, a las distintas prácticas, ¿no? A bautismo, confinación, primera comunión, primera confesión, claro, ¿no? Pero luego, pues, ellos tienen que ir queriendo libremente seguir, pues, esas enseñanzas. y bueno, esta fue una clase breve, déjenme, detengo aquí una grabación y nos vamos a las preguntas. de la fe de la fe de la fe